Arriba No puedo Pasar de valiente a cobarde Y siento Que mi corazón se deshace No puedo Seguir callando Lo siento No puedo Tengo miedo Laura Solo te prometo el cielo Tan solo una flor Un beso Es lo que te puedo dar Laura Te entrego mi voz Mi canto Te entrego también mi llanto En estas notas De amor Arriba Cumbia Saludos para la gente que estuvimos ayer a la noche Para mi amigo Lossi Sentado Fumando en un bar y pensando Escribo Mirando tus fotos extraño Tu cuerpo Tu cuarto Tus cosas Tus cartas Que ya no son míos Siento frío No quiero Pasar de valiente a cobarde Y siento Que mi corazón se deshace No puedo Seguir callando lo que siento No puedo Tengo miedo Laura Solo te prometo el cielo Tan solo una flor Un beso Es lo que te puedo dar Laura Laura Te entrego mi voz Mi canto Te entrego también mi llanto En estas notas de amor No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Llorando Porque voy a creer Porque voy a creer Que me sigues amando Y te voy a besar Como antes Y te vas a entregar De nuevo No me digas adiós No me digas adiós Si vas a echarme del menos No me digas adiós No me digas adiós Llorando